Y para todo Oaxaca, Tierra de Juárez, la Internacional Ando escaso de dinero, yo no puedo comprar tus amores Y aunque fuera un hombre rico, no gastaba en comprar a las flores Tú te vendes, yo no compro, un cariño comprado no es bueno Porque el día que no hay dinero, ese amor se convierte en ajeno Yo te quise, yo te amaba, y ahora solo deseo aborrecer Porque fuiste para la paga, nunca más pensaré en tu querer ¡Hora pues! Y si fuera penitencia, vuelvo a dar por amor unos besos Quien me quiera, quien me quiera, pero no que me cobres tus besos Tú te vendes, yo no compro, un cariño comprado no es bueno Porque el día que no hay dinero, ese amor se convierte en ajeno Yo te quise, yo te amaba, y ahora solo deseo aborrecer Porque fuiste mala paga, nunca más pensaré en tu querer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!